El nuevo gobierno en México tiene algunos retos económicos que debe resolver, con el objetivo de que el crecimiento se traduzca en mayores posibilidades de ahorro para las familias. La Conasami reportó que el salario mínimo tuvo un aumento del 110% en el primer sexenio de la 4T, aunque en términos de gastos no alcanza para proveer comida y costear los servicios esenciales ni para dos personas. Ante tal escenario, la nueva administración debe crear las condiciones propicias para mejorar la productividad, bajar la tasa de desempleo, revertir la pérdida del poder de compra y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes. Estos son parte de los retos más importantes que deben ser atendidos.